Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karen Sandoval, soy maquilladora profesional de Bogotá y hoy les vengo a enseñar un look para el día. Bueno, lo primero que debemos hacer es hidratarnos nuestra piel perfectamente. Yo ya tengo mi skin care de día listo, que debe ser un contorno de ojos, una crema humectante y el bloqueador. Lo que seguimos ya es con el maquillaje, seguimos con un primer. Este es el primer que voy a usar. Este lo que hace es matificar el rostro y minimizar los poros. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarlo en la zona T de nuestro rostro. Lo aplicamos aquí en la nariz, un poco hacia las mejillas, en la frente y en el mentón, que es donde tenemos más los poros abiertos. Listo. Cuando ya tenemos listo el primer, pasamos al segundo paso, que es corregir nuestras ojeras. Por ejemplo, mis ojeras son de color moradito, verde. Entonces tengo que ocultar ese color para después y poder iluminarlas. Entonces, lo que debemos hacer es coger un corrector de color naranja. Esto lo que hace es que vamos a ocultar esos colores, que son verdes, los morados, los que son muy oscuros, para que después nuestra ojera no vaya a quedar gris. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar un poco en el área de la ojera, a toquecitos, no arrastrando, porque si no vamos a retirar todos los productos que nos aplicamos anteriormente. Lo ideal no es difuminarlo tanto, porque si lo difuminamos se va a camuflar con el tono de nuestra piel y lo que tenemos que hacer es que se vea para que pueda corregir perfectamente. Listo. Cuando ya tenemos esto listo, lo que vamos a hacer es aplicarnos la base. Yo voy a usar esta base. Es de una cobertura media. Entonces, lo que hacemos es aplicarla. Yo siempre las aplico en una superficie o acá en la palma de la mano para que podamos hacer de menos a más producto. Entonces, lo que vamos a hacer es con una esponjita, vamos a aplicarnos la base. Las esponjas siempre deben estar húmedas. Húmedas más no mojadas. Entonces, voy a... Voy a humedecerla un poco. Entonces, la esponja tiene como dos partes, ¿cierto? Esta parte que es más amplia es para todo el rostro y esta que es como una forma de una punta es para el área de las ojeras, para que tengamos mayor facilidad de aplicarnos los productos. Entonces, lo que vamos a hacer es, a toquecitos, aplicarnos la base. Siempre a toquecitos, nunca arrastrando porque va a pasar lo mismo que les dije. Vamos a retirar los productos que ya tenemos anteriormente. Siempre es importante llevar la base un poco hacia el cuello para que tengamos uniformidad en todo el rostro y no tengamos un color el rostro y otro color el cuello. Entonces, siempre como difuminándolo hacia el cuello. Siempre es bueno esparcir, o sea, cogen el producto y aplicamos primeramente acá, como el área de las mejillas, para que no vayamos a saturar de producto el área de las ojeras. Bueno, después de terminar con la base que quede súper bien difuminada, seguimos con el corrector para iluminar el área de la ojera. Como ya lo hicimos anteriormente, que corregimos, que fue esa subtonalidad naranja, ahora voy a usar este corrector, que es un tono más claro del tono de mi piel, para que me ayude a iluminar los puntos altos de mi rostro. Lo que vamos a hacer es aplicar aquí en el inicio de la ojera y aquí al final del ojo me gusta hacerlo alargado para que mi ojo se vea como más alargado. Hacemos lo mismo en el otro ojo y vamos a difuminarlo también con nuestra esponjita. Recuerden que vamos a difuminar con la parte que tiene una puntita para que tengamos mayor facilidad. También recuerden difuminar a toquecitos para no arrastrar el otro producto. También lo podemos llevar hacia la zona del párpado para que sea nuestra prebase para las sombras. Después de haber difuminado el corrector, seguimos a sellar. Recuerden que cada vez que apliquemos un producto líquido o en crema, debemos sellarlo con un producto en polvo. En este caso voy a usar estos polvos que son translúcidos. No me van a aportar color, solamente me van a sellar el maquillaje. Entonces vamos a coger una brocha y vamos a empezar a sellar todo el rostro. Antes de sellar la zona de la ojera, recuerden que, bueno, verifiquen que no tengan ninguna línea de expresión con el corrector para que puedan sellar correctamente, porque si no difuminan esa línea de expresión, van a sellar ahí el acúmulo de corrector que aplicamos acá. Entonces volvemos a pasar la esponja y ahí sí procedemos a sellar a toquecitos también. Todo lo que vayamos a hacer es a toquecitos. La forma adecuada para que ustedes sepan que ya el rostro quedó totalmente sellado es que ustedes se lo toquen y no quede pegachento, sino quede totalmente liso. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarnos un poquito de contorno en el rostro para darle un poquito de dimensión, ya que con la base hicimos que se perdieran nuestras facciones naturales. Vamos a reforzarlas un poquito. Vamos a usar este contorno, que es un color café grisáceo, no es tan oscuro. Con ese podemos darle las dimensiones adecuadas a nuestro rostro. La forma adecuada de aplicarnos el contorno es siempre sonreír. Al sonreír se nos van a elevar las facciones y vamos a saber exactamente dónde podemos aplicar el producto. Recuerden siempre que vamos a aplicar un producto en polvo, retirar el exceso porque no sabemos cómo vaya a pigmentar. Entonces lo que yo siempre digo, de menos a más para poder lograr el efecto que queremos. Entonces sonriendo, vamos a depositar el producto acá donde comienza la oreja, sonriendo, y lo vamos a depositar hacia la mitad del ojo. Nunca llevarlo hacia abajo, hasta la mitad del ojo. A toquecitos también. Y cuando lo vayamos a difuminar, siempre difuminándolo hacia arriba, porque no queremos que nuestro rostro se vea agachado, sino que se eleven las facciones. Vamos a aplicar también acá en la zona de la papada, como este producto es oscuro, lo que va a hacer es también como disminuirnos. Pues la papada está aquí, no queremos que se vea. Entonces lo aplicamos desde la mandíbula, difuminándolo hacia el cuello. También lo que vamos a hacer es aplicarlo un poco en la zona de la frente para disminuir el tamaño de nuestra fuente. Si tu frente es pequeña, no lo hagas porque lo que vas a hacer es achicarla más. Entonces puedes omitir ese paso. Siempre lo vamos a difuminar hacia el cabello. Así como acá lo difuminamos hacia el cuello, acá lo vamos a difuminar hacia el cabello. A mí me gusta el rubor aplicarlo desde la manzanita, entonces lo que voy a hacer es sonreír y a toquecitos aplicarlo, siempre sonriendo, y lo llevamos hacia arriba. Siempre difuminando en forma ascendente. Un tip que les doy es que apliquen un poquito más de rubor. Si ustedes se lo notan, aplíquense un poquito más porque el rubor es lo que más rápido se cae el maquillaje. Entonces, para que siempre tengamos todo el día, apliquémonos un poquitico de más. ¿Dónde nos aplicamos el iluminador? En las zonas altas de nuestro rostro. Entonces, acá, si ustedes se pueden tocar, van a sentir un huesito. Ahí es donde se lo van a aplicar. Ojo, no deben aplicarlo hacia adentro como hacia la ojera, no. Aplicarlo encima del huesito, siguiendo la forma natural. Así. Hacemos lo mismo en el otro lado. Si tu piel tiene mucha textura, es decir, has sufrido de acné, tienes muchas líneas de expresión, lo recomendable es que no te apliques iluminador porque lo que hace el iluminador es resaltar. Entonces, si tú no quieres que te resalten las texturas de los granitos o de las arruguitas, no lo hagas, evita este paso. Lo que yo hago después de aplicar el iluminador es con la misma brocha del rubor, sin volver a coger producto, vuelvo a difuminar como si me estuviera reaplicando el rubor para que se difumine el rubor y el iluminador y no quede como una marca. De acá una cosa y acá la otra. Entonces difuminamos para que todo quede parejo. El iluminador también lo vamos a aplicar aquí en el arco de cupido y aplicamos un poquito en el mentón. Si tu mentón sobresale mucho, no te apliques porque también lo que vas a hacer es como resaltarlo. Para las cejas voy a usar un lápiz. Es de punta delgada, del otro lado trae un cepillito para difuminar. Lo que vamos a hacer con las cejas es que vamos a seguir la forma natural. Entonces vamos a peinarla y voy a enmarcarla por debajo siguiendo la forma natural del vello. También voy a hacer lo mismo que hice abajo arriba, es decir, voy a seguir la forma natural de la ceja y voy a enmarcarla. Ahora lo que voy a hacer es rellenarla. Al rellenarla vamos a simular que estamos dibujando pelitos y los hacemos en dirección a donde vaya el pelo, es decir, acá adelante el mío va hacia arriba. Entonces los dibujo hacia arriba, aquí ya van como de lado y al final ya van hacia abajo. Vamos a necesitar una paleta que tenga tonos tierra. Y de ahí vamos a escoger un color de transición, un color de profundidad y un color el que queramos para el párpado móvil. Puede ser mate, puede ser satinado. Es decir, un color para la transición es parecido al color de nuestro párpado, puede ser un tonito más oscuro o dos. Yo voy a escoger en este caso este de acá, que si ven que es como un tono ladrillito y para el tono de profundidad voy a escoger este de al lado, que es un tono más oscuro. Lo que vamos a hacer es identificar dónde está nuestra cuenca para poder hacerla difuminar en el ojito de la forma adecuada. La cuenca del ojo es donde se te hace, acá como se te hunde, ahí es donde debemos aplicar el color de transición. La forma adecuada de aplicar las sombras es en circulitos, bien en circulitos, en forma de parabrisa. Si necesitamos más producto, cogemos. Siempre vamos a depositar el producto acá al final del ojo y ahí sí lo vamos a empezar a difuminar hacia adentro del ojo. Ahora seguimos con el siguiente color, que es un tono más oscuro, que es para darle profundidad. Este color lo vamos a aplicar únicamente aquí en el canto externo del ojo, también en movimientos circulares. Y miren que yo no lo estoy llevando hacia el tono de transición, o sea, no lo estoy sobrepasando, sino estoy intentando difuminar los dos tonos para que se vea lo que queremos, que es la transición del color más claro al color más oscuro. Ahora, en el párpado móvil, que es este que nos quedó sin producto, que es el que se nos mueve, ahí podemos aplicar colores satinados o colores mate, como ustedes quieran. Yo voy a hacer en este caso un look mate, entonces voy a aplicar este color de acá, que es como un color hueso. Como aquí no tenemos que difuminar, acá lo que vamos a hacer es aplicar el producto a toquecitos. Y para que no nos quede la marca de acá, que aplicamos acá una sombra y acá otra, cogemos la brochita que hicimos el color de profundidad, sin más producto, y vamos a difuminar de esta forma, como barriendo, para que los dos colores se unan. Y no haya ninguna marca. Ahora, lo que a mí me gusta, para que el ojo se vea más expresivo, es aplicar sombra aquí abajito, pegadito a las pestañas de abajo. Ahí vamos a aplicar el color de transición que aplicamos, acá arribita. Bien pegado a las pestañas inferiores, vamos a crear como una línea de afuera hacia adentro. De esta forma. Ahora, lo que vamos a hacer, mis pestañas son hacia abajo, son largas, pero hacia abajo. Entonces voy a encresparmelas. Entonces lo que hago es encresparlas. Bueno, amigas de Hogar TV, este es el look final, espero les haya gustado. Si quieren ver más tutoriales como estos, me pueden seguir en mis redes sociales como Karen Pro Makeup, o pueden escribirme al WhatsApp 310-485-8384. Nos vemos.